Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial. En este tutorial lo que vamos a aprender a hacer son linearts de caballo para vuestras creaciones de la manzana de oro en el juego o bien para el foro de la perla negra o lo que más os guste. Espero que os guste y este tutorial ha sido creado por Ileva, que es una jugadora de caballo. Así que espero que lo disfrutéis y ya veréis que es muy muy sencillito. Lo primero que vamos a hacer es ir al Photoshop y vamos a abrir una imagen que ya hayamos descargado. Importante que no tenga derechos de autor o que tenga algún tipo de prohibición, una cualquiera. Vamos a abrir también el Photoshop para tenerlo más fácil. Ahora más adelante, en cuanto se cargue. Vale. Pues es la imagen que he escogido yo. Y bueno, voy a... Perdón. Voy a ver las herramientas que tengo. Bien, ahora voy a abrir el tutorial que os he dicho antes. Que lo tengo por aquí. Vale. Ahí está la carpeta. Vale, pues es este. Os dejaré el link de la imagen en la descripción del vídeo. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Nos dice que es importante que tengamos todo organizado. Ella hace capas, distintas capas para cada parte del lineart. Para tenerlo todo ordenado y si tiene que borrar, pues no tenerlo que hacer. Y bueno, lo divide así. Entonces, cuerpo de exterior, que sería la silueta. El cuerpo interior con sus marquitas. Los adornos, por si queremos poner alas, cuernos o lo que sea. Y luego la cola y las crines, por último. Así que bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo que he hecho. Para que sea el... Para seguir el paso a paso su tutorial. Así que voy a empezar a crear capas. Y a nombrarlas. Voy a poner un fondo blanco, como ha hecho ella también en el tutorial. Y a partir de ahí voy a empezar a poner las capas. La primera sería cuerpo exterior. Y la siguiente, cuerpo interior. Luego podemos ver que pone adornos, que pone cuernos, alas y demás. Así que creamos una nueva capa por encima. Y ponemos adornos. Y voy a poner adornos varios. Y luego por último la cola y las crines. Con el mouse va a ser más difícil hacerlas que con la tableta. Ya lo veréis. Pero bueno. Se puede hacer. Bueno. Una vez hecho esto. Vamos a proseguir con la segunda parte del tutorial. Que dice, comienzo de lineart. Nos habla sobre los pinceles. Y dice, lo que tenemos que hacer es elegir el tamaño del pincel. Ella pone el pincel normal predeterminado con un tamaño de dos píxeles. Y un pincel normal predeterminado de cinco. Y dice que si usamos el mouse, usemos el de dos píxeles. Y si usáis tableta, pues el de cinco. Así que vamos a coger el predeterminado. Y vamos a poner un dos. Luego dice la silueta. Que es lo que delimita el caballo. Entonces la forma y tal. Nos explica un poco el funcionamiento de lo que es la herramienta de pluma. Que es lo que vamos a usar. Y al principio es un poco lioso. Pero luego, según le vais cogiendo el tranquillo. Antes de empezar a hacer la silueta del caballo. Pues hacer pruebas de cómo va girando. Vale, leeros todo esto. Y os estoy haciendo un pequeño resumen. Y bueno, veis que cada poco, a veces, solo una o dos líneas seguidas. Hay que hacer clic derecho, seleccionar, contornear, trazado. Para ir formando la silueta. Esta ya la veréis que lo vamos a poner luego más adelante en práctica. Y hay que dejar espacios en blanco para la cola y las crines. Y bueno, luego ella dice su recomendación. Que es que no le gusta aquí el trazado muy oscuro. Y le pone un 60% de opacidad. Yo lo voy a dejar al 100%. Bueno, voy a quitar la capita blanca para poder ver la silueta del caballo. Selecciono la capa de cuerpo exterior. Voy a seleccionar la herramienta de pluma. Y bueno, voy a asegurarme que es la pluma de verdad. Vale. Y vamos a empezar. Bueno, antes de nada voy a recortar la imagen. Porque tengo mucho, mucho fondo. Y como solo me interesa el caballo, pues... Lo demás me sobra. Ahora sí, selecciono la herramienta pluma. Cuerpo exterior. Y comenzamos. Voy a empezar por la cabeza. Y empezar a seleccionar lo que es la quejada. Por el moflete. Veis que si estiro se va curvando la línea. Y luego selecciono aquí. El problema es que claro, aquí te hace una línea curva que es acorde. Entonces, voy a eliminarla y solo voy a hacer clic derecho. Y contornear trazado. Simular presión. Y voy a dar aquí. Bueno, la línea está de color blanco. Porque tengo el color blanco seleccionado. Vosotros tendréis que cambiarlo a negro. Y ahora sí. Contornear trazado. Presión de pluma. Y OK. Y no solo una línea negra. Luego, para poder continuar haciendo la silueta, voy a eliminar el trazado. Que es clic derecho. Eliminar trazado. Voy a hacer un clic donde me he quedado. Para continuar por esa línea. Voy a volver a activar la capa del caballo. Y voy a seguir haciendo los trazos. Voy a marcar en medio. De esos dos trazos que he hecho. Y puedo modificar desde el medio pulsando la tecla control. Para modificar la forma. Pulse. Pincho en medio de los dos puntos. Y con control. La arrastro y hago una curva. Hago otro punto de ancla. Y en medio. Pincho. Y arrastro con la tecla control el punto que he pinchado. Y así. Por eso os digo que mejor que vayáis haciendo vosotros mismos la prueba. Con la pluma para saber cómo funciona correctamente. Y podéis hacer el linear con más soltura. A mí personalmente me aburre mucho esta herramienta. Pero es demasiado útil. Y bueno. Ahora vamos a ir un poquito más rápido. Y más adelante pararemos para el siguiente paso. Mientras tanto os dejo en cámara rápida como lo he hecho. Música. 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 Y es el resultado que ha quedado. Como veis he tejado el hueco para el flequillo y la cola. Música. Y bueno. Pues vamos a continuar con el tutorial. Dejamos atrás la parte de la silueta, que es la que acabamos de hacer, y nos vamos hacia el interior del lineart, que dice que podemos usar el pincel de 5, los que trabajamos con mouse, seguimos con 2 píxeles. Esto es porque los que tienen tableta pueden poner una opción que se llama, ahora mismo no lo recuerdo, se alargan los extremos, entonces queda muy bonito. Y dice que tenemos que poner muchos detalles, y que cuando más detalles pongamos será más fácil colorearlo más adelante. Lo que sí es importante en este punto es, bueno, vamos a la capa del cuerpo interior y activamos el caballo otra vez, y lo que os decía, lo que es muy importante en este punto es marcar los músculos. Los caballos tienen unos músculos que se os ven marcar en todo momento, y debemos hacerselos. Bueno, voy a empezar yo por la parte fácil, que son los cascos del animal, y voy a ir contorneando. Y así uno tras otro. También si queréis buscar para, pues a lo mejor en vuestra fotografía no se marca ningún músculo, podéis recurrir a imágenes en Google, poner músculos caballo, y os aparece un croquis de los músculos del animal, eso sí, hay unos muy básicos, por ejemplo, el trasero del animal, el caballo, los del cuello, y los de las patas delanteras. Luego tienen otros muchos tantos, pero que no siempre se les marca a todos, es decir, son como las personas, las hay que están muy fuertes y se les nota, y las hay que son más delgadas o marachonchitas y no se les nota nada. Entonces, no a todos los caballos se les marcan los músculos tan exageradamente como a otros. Este, por ejemplo, está corriendo y sí se le marcan, pues como a cualquier persona se le marcan en las piernas. Así que voy a continuar con los músculos de las patas, porque esto nos va a ayudar poco a poco a darle sombreados y marcarlo, a la hora de luego pintarlo, porque no siempre que coges un lineart tienes la imagen de referencia del caballo, entonces hay que ponerlo fácil. Así que hay que ir marcando más o menos todo lo que se puede, lo mismo. Cogemos dos puntos y con control entre ellos, vamos manejándolos y vamos ampliando. Este, por ejemplo, es el hueso de la rodilla y queda hacia afuera. Así que bueno, ahora mismo pasaré a cámara rápida igual que antes y lo iremos viendo poco a poco. Gracias por ver el video. 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 Y ya me quedan pocos detalles del cuerpo, como por ejemplo esta línea del cuello que hay aquí, que se ve bastante bien. Y bueno, una vez acabe con esto, lo que vamos a continuar es con los músculos de la cara. Bueno, aquí ya empezamos. Y ya tenemos que ir a la hora luego de la hora luego de la hora luego de pintar el lineart, nos van a servir muy bien de guía para que el dibujo quede mucho más realista. Entonces tenemos que dibujar toda la fisionomía del caballo lo más fiel posible para que luego se haga muy sencillo a la hora de pintarlo. Bueno, ya voy a ir a la hora de pintar el caballo. Bueno, ya voy a acabar dibujando los rasgos de la cara y voy a empezar a pasarlo un poquito a cámara rápida. Y ya voy a ir a la hora de pintar el caballo. Y ya voy a ir a la hora de pintar el caballo. Y ya voy a ir a la hora de pintar el caballo. Y ya voy a ir a la hora de pintar el caballo. Y ya voy a ir a la hora de pintar el caballo. y vamos a pasar al cuarto punto que son todo lo que nos queda, lo que son las crines y la cola yo en este dibujo no me he añadido adornos pero bueno nos dice aquí que para que sea realista tenemos que tener en cuenta que raza de caballo es y que los pelos nunca salen todos del mismo sitio vale bueno ella usa tableta así que aquí para ella es mucho más sencillo, nosotros vamos a ir usando plumas ya veréis que divertido va a ser y bueno, voy a empezar pues por las crines mismamente no sé por qué pero os estoy viendo algo más sencillo y voy a empezar a marcar lo que es el flequillo del caballo con su línea un poquito de forma y estoy pensando como me las voy a ingeniar para que quede bien hecho porque va a ser realmente complicado ya lo veréis vais a necesitar los que no tenéis tableta muchísima paciencia para hacerlo también voy a reducir el tamaño del pincel a un píxel y vamos a seguir si lo hacéis pues con tableta pues continuar con dos píxeles bueno pues voy a continuar ahora por la parte de la orejita es esa curvita y a ver cómo va quedando vamos a ver vamos a trazar una línea y ahora voy a intentar despuntar el flequillo como pueda aunque va a ser muy difícil voy a quitar la capa voy a comenzar a trazar curvitas en el flequillo a ver si más o menos puedo idearlo para ver cómo cómo lo dejo estoy intentando que quede un poco con movimiento un poco fluido pero es realmente complicado hacerlo así que vosotros no desesperéis realmente luego esta parte cada uno cuando coja el enar a lo mejor le cambia las crígles de sitio o se lo hace de otra manera así que tampoco tenéis que agobiaros pero bueno más o menos para que os hagáis una idea de cómo podéis ir haciéndolo y ahora vamos a terminar de cerrar el trazo y contornear voy a terminar de el flequillo bueno más o menos ha quedado bien vamos a activar la capa a ver por dónde le llega el pelo y a ver dónde engancho el punto voy a engancharlo aquí y tiro para abajo voy a terminar esa curvita y contornear elimino y a ver cómo cómo queda bueno pues más o menos el flequillo ha quedado bien a ver el resto de las crígles cómo cómo se puede apañar porque esto ya es más largo y y no sé si voy a tener la paciencia necesaria empezar a hacer un pelito me da que no voy a poder hacerlo como me gustaría voy a señalar el último punto y voy a empezar a hacer mis ideas para ver cómo puedo terminar de de formar la crígles creo que ocultaré la imagen y empezaré a realizarlo a mi modo así que paso a cámara rápida con la crígles la crígles ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! Y bueno, sabéis que tenéis que dedicarle tiempo a lo de la pluma, pero que el resultado merece, al final acaba mereciendo mucho la pena. Así que nada, os animo a que hagáis vuestros propios lineups y que cualquier duda que tengáis o me la podéis consultar a mí o se la podéis consultar a ella. En la descripción del video, pues dejaré su canal de YouTube, su DEA y el link de la imagen y también su ficha de caballo para que la felicitéis. Y bueno, pues eso ha sido todo. ¡Chao! Espero que os haya gustado mucho.